Al interpretar a Elwoods también aprendí mucho, me adoré mucho y fue una experiencia inolvidable batallé al momento de hacer alguien tan cómico hacer lo que se vea natural y que no te arten y te cansen y que goces y que sobre todo te identifiques con el personaje para que tú puedas aprender y crecer junto con ella Bueno, yo siento que sí fue, no, ni me la creí cuando me dieron el papel y pues sí, se adaptó muy bien a las circunstancias actuales y creo que sí, es una buena obra para Chihuahua y sobre todo para las jovencitas que piensan que el novio, que todo es lo máximo que la popularidad, o sea que no realmente si tú creas a ti misma no tienes por qué andar correteando a alguien más Entonces, en mi medio tratamos de fomentar los valores humanos tiene mensaje positivo la obra Sí, tiene varios ahí mensajitos tiene ahí unas varias lecciones morales, por así decirlo toca el tema de, justamente como ya han dicho, el machismo toca el tema de la discriminación toca el tema de la superficialidad, de los clichés sociales un poco ahí de tintas homosexuales toca varios temas que ahorita en la sociedad están como un poquito rezagados o como tema de tabú, de una manera cómica, ligera, no ofensiva y trata de un punto, de una perspectiva positiva y en pro de la construcción social Justamente tiene un número muy interesante el Wulz, les platico por si no viven de qué se trata el Wulz es una chica que se aferra por amor a entrar a Harvard y no nada más a Harvard, sino a la Escuela de Leyes entonces se encuentra con que tiene que empezar a estudiar tiene aquí a Vivian que le hace la vida imposible porque es la actual novia de su ex entonces es muy inteligente Vivian la muy grosea hasta que se cansa le dice aquí los libros no tienen dibujitos no tienes otra cosa que no sea rosa es legal que te vistas tan rosa bueno, la molesta mucho y ella se va dando cuenta lo va madurando y también se da cuenta que es inteligente se da cuenta que es capaz de aprenderse todas las leyes de ir luchando en contra de las exigencias de los profesores un profesor que en algún momento también intenta abusar ahí de ella entonces es muy interesante la historia las etapas que nos van mostrando como bien dice Michelle sí con ligereza, sí con un tinte cómico pero eso no le resta impacto al contenido y creo que eso es muy interesante justamente creo muy importante mencionar que la música y las letras están compuestas por Laurence O'Keefe y Nell Benjamin así como el libreto por Heather Hatch creemos que lo lograron hacer de una manera muy inteligente no solo se basaron en esta historia real que empezó como un libro después hizo una película muy famosa y ahora es un musical que creemos que está muy bien estructurado y que vamos a disfrutar mucho este domingo invitamos a toda la gente a que vea no nada más el musical sino que también la experiencia de Paul Barreco aquí como hemos comentado en algunas entrevistas en algunas otras ocasiones el venir aquí a Paul Barreco a ver un musical, una obra, un concierto es un poco más allá de porque tú puedes venir, tomar un cafecito un cappuccino, disfrutar un croissant unas palomitas mientras estás viendo incluso el musical tenemos ahí un poquito el cliché de que el teatro tiene que ser serio, formal sin nada, por así decirlo y claro que el arte es una expresión magnífica de los humanos y que también merece su buen respeto pero aquí nosotros tratamos de hacerlo un poco más comercial y más cómodo para la gente que viene a disfrutar un musical como es este caso les comento pueden disfrutar de bebidas, comida amplia comodidad entonces es toda la experiencia que Paul Barreco tiene para la gente que guste venir a ver el musical así es, nos dimos cuenta que en Chihuahua no es que no haya cosas que hacer no es que no pase nada porque sí hay y no vamos a demeritar el trabajo de tanta y tanta gente que hay atrás de compañías teatrales no solo de teatro musical de espectáculos, de conciertos hay una excelente capacidad hay mucho talento hay mucha capacidad aquí en Chihuahua y no vamos a demeritar sí pasan cosas sí hay mucha actividad cultural pero a lo mejor es cierto que no hemos tenido los medios para llegar a la gente tan efectivamente es muy cierto que en Chihuahua únicamente vamos a bares o vamos al cine entonces una manera de tratar de competir con eso es ofrecer comodidades que el cine ofrece puedes comer un hot dog puedes comer palomitas un refresco un café y bueno queremos que el teatro sea una experiencia similar al menos empezarle a competir a esa industria y que se fortalezca aquí en Chihuahua también por tanto tenemos aquí en la entrada del Foro Arareco una cafetería también muy especial única que se llama Pintito Cafeología ahorita los de prensa van a tener aquí la oportunidad de probar un poquito de sus productos es una cafetería que además que se dedica a la mezcla de sabores se dedica también al estudio del café ellos estudian el café desde la cosecha el tueste y los métodos de prepararlo realzar y manejar los sabores entonces es muy interesante como en un espacio cultural puedes toparte con un café que además manejan también puros granos mexicanos productos ecológicos y demás pan artesanal exactamente pan artesanal y te permiten disfrutar de espectáculos de calidad cabe mencionar que Foro Arareco es un espacio no solo para Stage Center pues somos proyectos hermanos por eso trabajamos mucho juntos pero también es un espacio para las compañías locales de música de danza de teatro de cualquier expresión artística o escénica que se necesite entonces es un espacio neutral para todos los lojos que quieran hacer cosas aquí en Chihuahua gracias por ver el video gracias por ver el video